Amiga Paola, bebe esta copa, bebe esta copa. Tú la verás, tú serás amiga nuestra y nunca más. ¡No olvidarás! ¡Aule! 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 ¡Dale otro! ¡Ay, chicos! ¡Que abran los zúbitos! Chicas, ¿tú sabes dónde me has venido? Pasó lo que yo no quería que pasara, que se hiciera chile de Karim y de la inglesa. Ella empieza a contarle toda la movida. Me aseguro que le habrán dicho esto, fallita, ta, ta, nuestras enemigas son esto. La nueva que se llama Adela, es una flojera. Pero Adela pues no nos cae, o sea, es muy equis. Paola no lleva ni dos minutos en casa y ya Karim y Elektra se la han llevado a su territorio para calentarle la cabeza. O sea, que nos cae bien. Ay, la tía Danik tampoco nos cae bien. Seguro le están contando todos los chismes, hablándole cha, cha, cha. Yo creo que nosotras nos las vamos a llevar, pero vamos, que flipáis. Me encanta. Yo creo, os lo juro. Hoy nos vamos a poner una súper, súper fiesta. Nos vamos a robar a esta pequeña duendecilla y, bueno, obviamente, alejarla de las garras de Danik y Adela. Por educación, si viene alguien nuevo en la casa, ¿no te pones a hacer ejercicios o qué? Los chicos, ahora mismo, de primeras, primera impresión, no me caen bien. Me parecen un poquito maleducados. Llegó el momento. Nos vamos a la discoteca y le vamos a enseñar a esta niña nueva quiénes son los súper shorts y quiénes son los reyes de la fiesta en Italia. Sonaría la vida entera por ser súper short. Estoy en el autobús, empiezan a cantar, que sí, unas canciones, no sé, muy raras. Dale, dale, dale. Vamos a ver. Si Piolín es amiga. 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 Yo estaba un poquito flipando. Ah, yo no estoy acostumbrada a los motes y, de hecho, ese señor me ha puesto un mote. Piolín. Piolín. No le chupó, no le chupó. ¿Por qué mi tema es Piole? Soy un pájaro. No lo entiendo. Puede bajar, puede bajar. La pinche Paula que no quiere contestar. Puede bajar. Potro me vacila y a mí no me vacila nadie. Vamos a ver, la princesa de aquí no se va. Obviamente. ¡Odio! Yo creo que ella se equivocó de casa, pero aquí, a tres casas al lado, hay un retiro pocamadre de monjas donde ella se puede ir. A mí cero bromitas, os lo digo. O sea, cero. No me molan las bromitas. Potro todos sabemos que es el más chingaqueditos de la casa. Pero creo que ahorita se está pasando con la nueva. ¡Qué chinga su madre! ¡La pincha aburrida! Sí, ellos, pobrecitas. ¡Dala, ya! El primer día la estáis matando. Pobrecitas.